¿Cuándo fue la última vez que te pegaste un porrito en un canal de televisión? Nunca te has pegado un porrito, nunca has probado cannabis. Has estado con personas que son familiares. ¿Perdón? Con hermanas. ¿Alguna vez has dicho a alguna mujer en una discoteca? Es que aquí no podemos hablar bien, vamos a lo oscurito. Nombre y apellido de la famosa con la que... Pero que no lo hemos sabido. ¿Cuál es la peor mentira que le has dicho a tu vieja? ¿A mi vieja? Ella todavía vive, pero tú tienes la ganancia de que ya no está. No sabemos si se va a resentir. Él acaba de decir que yo tengo la ganancia de que mi mamá esté muerta. Le ha sido infiel a Natalito Ledo. Nombre y apellido de la persona con el que nunca quisieras trabajar, volver a grabar. Tuviste un vacile, saliste. ¿Con Michela Pincai? Buenas noches, buenas noches a cualquier parte del mundo que nos vean. Esto es el huequito mundialista. ¡Gol! Otra vez en el palo porque siempre jugamos como nunca y perdemos como siempre. Atención, pero esta vez va a ganar Ecuador, vamos a llegar hasta la final. La final yo la veo hasta a Batinacino. Esa frase no existe, pero empecemos. ¡Vaticino! ¡Vaticino, señoras y señores! Ecuador a la final con Costa Rica, señoras y señores. Vamos. Costa Rica no va a llegar, pero ni cagando a ninguna final. Nosotros en algún momento. Con ustedes. Lo siento, costarricenses. Tico. En el hueco mundialista, un versus el hueco Sporting Club versus el DSY. ¡Diego Espotorno! Soy lo último que soy. Es lo último que soy. Perdóname, es que se mandó y se fue. Yo pedí otra palabra. No has analizado mi vida. Yo no quiero nada contigo. Ok, con ustedes, señoras y señores, Diego Espotorno. Mejo, he estado aquí grabando como cuatro horas, ya no hay emoción. Ya, pues, contrólense. Rupa pasiones, Espotorno. Desde que llegué a Guayaquil dije, qué momento, brother. Quisiera comer, pero así quisiera yo, pero no me daba ni el físico, nada. Qué nivel. Este, Diego Espotorno, perdóname, estuve hablando en... ¿Cómo voy a poner? En voz alta, en voz alta. Generalmente uno habla, pues. Bien, bien. Si no hablas, en voz alta estás pensando. Ah, estás pensando en voz alta. Es verdad. Señora y señores. Oye, aguanta, no me da. Fue sin querer. Fue sin querer. No la pises, loco. No, no, yo no soy obviador. Yo respeto a mis hermanos. Oye, no, esa es la gloriosa. Fue sin querer. Por si acaso, esta es la de Nico Asensio, mi gran amigo, mi pana. También mi pana. Me la dio, es por las glorias. Un grande, Nico. No las ex-glorias. Así es. Por las glorias del Barcelona. Perfecto. Y todos los dueños de casa, todo anfitrión siempre brinda sus mejores manjares, saca su mejor vajilla para el invitado que viene, para el foráneo. Perfecto. Te la vamos a invitar para relajarnos. Vaya. Eh, señores y señores, tenemos acá Eterna Juventud. Perfecto. ¿Te parece o no necesitas? No, no, digo. Yo tengo 47, ya Juventud ya no tengo. 47. Y Eterna no es. Y estoy contento de ir envejeciendo, porque si no estaría muerto. Claro, no estaría muerto. Ok, voy a ver entonces si le brindo el espíritu del diablo. Que venga. Ok, sí. Se asusta el man. Siempre como. Si yo soy grafito, no puedes brindar en un brindis. No puedes brindar en un brindis. El concepto de brindar en un brindis es brindar. No me quiero imaginarme. No me quiero imaginarme ya después. ¿Cómo te voy a terminar hablando después de 20 minutos? Si normal no se tiende mucho, imagínate ya Pluto. Vamos. A Chuchero, ¿por qué brinda o por quién brinda Diego Spottoni? Siempre tenemos que tener un... Mijo, siempre algo con mensaje en este programa. Claro. Es un mensaje, por favor. De eso se trata. Exactamente. Voy a brindar por todos los que la han pasado muy mal en estos tiempos. Venimos, el mundo viene de un momento muy malo, hace unos años. Así es. O sea, un par de años, correcto. Y este brindis va por los que no lo lograron. Por los que sufrieron, por los que de alguna u otra manera fue una época terrible. Y mi corazón está con ellos, porque algunos tenemos ciertas ventajas y otros no, lastimosamente. Así que el brindis es para todos y para salir adelante. Qué lindo brindis. Perdóname. Muy bien, gracias. Salud, salud, salud. Salud. Me lo mando completito. Perfecto. Estos son brindis. Y sin caras. Ahorita vamos a hacer... Tomas y no haces cara. No, pero es que aquí es... Tomas y no haces cara. Perdóname, aquí se trata de exagerar las cosas. No, aquí no. Sin cara. Sin cara, vamos. Mira, los vaqueros llegaban en calor, con unas cosas de cuero sudadazo. Llegaban a la cantina y no decían, dame agua fría. Dame un trago de whisky. ¿Y quién haces? Y no hacían cara. Claro que... En las películas también, le dan un mazo entero de whisky y las películas hacen así. Y conversan. Mentira, siempre haces una cara. Pero ahorita lo vamos a amagar. Ok, atención. Vamos a ver que estamos en actoreres. O sea, más o menos, pero ahorita sí. ¡Más o menos! Sin cara, pero... No, pues nos vemos. Yo te veo y... Dale, sin cara. No, porque... Del mensaje, no como Mariana. Estos son los huecos que uno necesita. No necesitamos que se ponga brava Mariana, por favor. Vamos. No, la quiero muchísimo. Pero, trágetelo. O sí. Bueno, ahí voy. ¿Ya trágete? Sí. O sea, si ya lo voy a hacer, sí. Vamos a ver quién gana en este primer mundialito del hueco. Porque nosotros, si Qatar no viene... Si nosotros no fuimos a Qatar, Qatar viene de nosotros. No tiene sentido un poquito, ¿no? Estamos... Pero está muy bonito. Está muy bonito. Igual tampoco sirve esa frase. La montaña nunca se movió. Vamos en este momento a comentar a qué equipo ustedes le van. Al DSY. DS nomás. Diego Spotorno, no. Diego Spotorno, así le apuesto. Yo no lo fui. Yo tampoco. O al hueco Sporting Club. Coméntame y etiquétanos. Que no lo vamos a leer, pero dalo. Primera pregunta. Siempre el invitado tiene la chance de preguntar primero. Ah, encima ahora me toca generar a mí preguntas. Claro, tú generar contenido, bro. Yo soy como... Este contrato... ¿O reto? No, 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 no. Tú me preguntas a mí. Ya, ok. Yo decido o shot o contestar. Ya, ya, ya. Nunca te has probado un porrito. Nunca has probado cannabis. Sí. Perfecto, hermano. Sí. ¿Y por qué no lo continúas haciendo? Ya está. Y ahora qué hago, yo tomo. No, no, sí, exacto. Todo más o todo más. Primero, ¿cómo voy a saber que eso es verdad? ¿Cómo voy a saber que eso es verdad? Yo te conté. Yo te conté. Ah, chévere. Confío en ti. Menos mal, así son los bancos. Imagínate. Toma la plata nomás, después me paga. Él destruye dignidad. Ese es uno mismo. No hay peor saboteador que uno mismo. Y mientras te sirvo, te cuento. O sea, ¿por qué dejé? ¿Y qué tengo que hacer yo? Tomarme eso. Claro, porque ya te contesté la pregunta. Igual quiero que sepas que sin saber la respuesta te puedo decir que está equivocada. Sin saberla. Vamos. ¿Por qué? Porque está equivocado lo que vas a decir. Dilo. No, no, no. Pero tienes que tomar primero. Este es el shot de tu pregunta. Tranquilízate, lo voy a hacer. ¿Qué me diste? El destruye dignidad. ¿Cuándo fue la última vez que te pegaste un porrito en un canal de televisión? Ah, yo fumaba en todos los lugares en que he estado. Porque no estoy haciendo nada malo. Y cambia la vida y bien utilizada es vida. Y es más, no encuentras un producto sobre la faz de la tierra. No importa artificial o natural que tenga cero muertes. Eso no quiere decir que lo tiene que fumar todo. Lo que quiere decir es que los conceptos están equivocados sobre la planta. Aprende. Y bien manejada es pura vida y se hace bien. Entonces yo siempre fumo. Todo el tiempo. Nadie me soporta si no fumo. Pero el último estudio o el último canal donde te pegaste el último porrito. O sea, no el último. El último porrito en un estudio de televisión. Queremos conocer la casa televisiva, por favor. Lo último que hice fue solteros, que era en el departamento de Danilo y ahí fumaba. Fumaba también antes huevos fritos en la novela. Siempre, todo el tiempo. Yo soy, para mí es una filosofía de vida. ¿Tú fumaste cuando estaba en el departamento de Artaxista? No, ahí no fumaba. Era un idiota. Después estaba gordito. Claro. No fumaba. No fumaba. Qué estúpido. Claro, o sea, claro, de verdad. O sea, yo puedo decir que conocí ese cambio. Claro, o sea. No, todavía no cambiaba ahí. ¿Cuándo lo comenzaste a hacer? Sí. Más rutinariamente. Me cambió. Claro, cuando lo entendí diferente y me cambió el cerebro y cambió todas mis perspectivas de las cosas. Porque te hace muy reflexivo pensar y todo. Esa primera experiencia que uno tiene con que fumar algo por ahí. Por si acaso, no estoy aconsejando que fuma algo. Estoy hablando de mi experiencia personal. Y que investiguen. Pero cuando lo haces bien, de la manera correcta, funciona muy bien y te cambia porque te hace reflexivo, te hace pensar, te hace no mentir de a ti mismo. Y logré hacer muchos cambios. Mentiroso. Bien. No es por eso. Te cagué con la respuesta. Tienes que chupar, me imagino. Sí, pues. No, porque no dijo nunca. Dije que sí. Canal de televisión, dije. Canal de televisión la última vez fue... Ecuavisa. En un estudio fue cuando hice la novela, la serie. Son novelas para casi cuarentonas que era de la productora de Catrina que se grabó en una casa que salió en TC. Ahí también, afuerita fumada con el guardia. El guardia y yo eran los más felices. ¿Qué hago? Elija. Te voy a dar esa mal. Lo que digas un rato, ¿dónde está esa pendejada? No, no, no seas vengativo. Yo lo vi por aquí, ¿dónde estaba? Esferma de cura. ¿Cómo era esa pendejada? Te voy a dar leche de monja. Que se casen, por favor. Que adopten. Yo no estoy trayendo las calientes. Es un aumento, son los mensajes. Así es. Las. ¿Por qué te metes en el amor a otra persona? Lo que la otra persona siente. ¿Por qué te importa? Ah, pero, Lasito. Toma. Por ti, Lasito. ¿Por qué tú quieras? ¿Has estado con personas que son familiares? ¿Perdón? Con hermanas. ¿Alguna vez en la vida has estado con alguien que es la misma familia? Con la mamá, la hija, no. No sé por qué pregunté eso, porque te lancé eso para ver qué chucha haces. Ah, ok. A ver, a ver, a ver, aguanta, aguanta. O sea. No de tu familia, eso es terrible. No, es que chucha. Que ellas sean hermanas. Es que te juro que en ese momento. O sea, ya te iba a dar el partido. O sea, ya dije, ya me voy nomás. No, a eso no me refería. Solo pregunté eso por, no sé. Puedes no responder. Ah, ok. Estaba como, estuve con su, con él y con la prima. Con hermanas, por ejemplo. Con hermanas. Puede ser a propósito o sin querer. No, con él. A mí me pasó una vez, eran gemelas y no sabía. Pensé que era la misma. ¿Te confundiste con gemelas? Eran las personas, me engañaron en realidad. Fui, fui utilizado. Fui utilizado. Qué mal. Hace muchísimo tiempo, por favor. Chupa si no quieres responder. O chupo yo. Es que sí quiero responder. Entonces, algo. No estuve. Te quiero decir la verdad. Te quiero decir la verdad. Me imagino, pues no me mientas en tu programa, obviamente. Mira, hasta que tú. No. No, no. Y eso era tan difícil. No, pero quería acordarme, quería acordarme. Mis respuestas son sinceras. Espero que las tuyas también sean así, digo, es por todo. Yo nunca miento. Como huevos fritos, que te ibas por la tangente. Nunca me ibas por la tangente. Siempre de frente. Perfecto. Yo lo conocía esto. Cada vez que golpeas, sufre el sonido. Por ser una pregunta demasiado fuerte. La mía. O sea, este machuco no. Le tenemos un producto, ya es el primer producto que se está lanzando al mercado. Ok, lo pueden encontrar en todas las gasolineras. ¿Qué va a lanzar? En todas las gasolineras que eran gasolineras, pero aquí ya están así como viejas. Si has visto, son súper terroríficas que ya no son gasolineras. Botadas. Exactamente. Ahí, en todas las gasolineras botadas, pueden encontrar nuestro producto que se haga a la venta, made in el hueco. El famoso limpa vidrios. Ya está disponible. Limpia vidrios, viene con detergente y con todo. Lo pueden disfrutar. ¿Te tomas el detergente? ¿Tú te vas a tomar? Porque yo contesté. He tomado cloro, no he tomado detergente nunca. Parecen las aguas... Para tus parabrisas. Limpia vidrios. Uy, el aceitú en esta bobada. Ese no va a morir, ¿no? ¿Sí me sirve para tomar esto? Claro. Si no, vas a ver. Vamos, dos a uno. Vamos, el hueco Sporting Bull. Es mentira, no vende esa bobada. Ya estábamos convencienciando ya. No te va a ir nada bien. Tuviste un vacile, saliste en su momento. No va a mi casa. ¿Con Michela Pincai? Sí. Saludos para Michela. Así, o sea, ya... No, pero todo bien. Ok. Salimos y todo bien. O sea, yo tengo que tomar ya ahorita. Sí. Porque no te costó decirlo. A veces ya me niega, ¿no? Pero... No, mentira. Salimos un tiempito. Sí, salimos. Era super cool. Te caía bien. Muy bien. Te acepto el dos a dos. Estamos en empates. Elija, por favor, cuál toma. Esa huevada. No, no, no. No, la Gaber. Toma eso. No, pero es que esto no es chaval. Dale, Gaber. Te tomas eso. No, pero es que tenemos más invitados, mijo. Gente, ¿qué dices? Pasa acá. No, pero dame un poquito nomás. Ya, chévelísimo. Lobátelo primero. Ah, perdón. No sabía que había que ser un curso. Lobato primero. Soy zurdo. Es un asco. O sea, es una cosa... Vaya ahí. Te voy a acompañar con esto. Lo peor es que de aquí no es que me voy de farra. De aquí me voy a trabajar a hacer otras cosas así. Yo me quedo... No puede ser el problema de noche. Me voy a grabarlo a las 10 de la mañana. A chuchalud. Vaya. Eso tampoco estábamos. Ya se acabó. Ok, atención. ¿Qué? No, era un... También te dejó tu papá. Exacto. De vez son cositas que a veces uno le da bonito. Usted era bien cochino. No. No, porque solo es el sonido. Pero no saco nada. La explicación no mejoró. El sonido es lo que nos molesta. Ya está. Te di tiempo para que preguntes. No, me... ¿Te has robado algo? No me dejas el corazón porque te sacó la cabeza. ¿Te has robado algo así de verdad? El corazón de... Este... Esa es tu pregunta. No se lo van o no se lo roba. Es tu pregunta. Me he robado algo. Sí, sí me robé algo. Sí me he robado algo. Es más, me cogieron porque me robé. ¿Qué te robaste? Fue a los 10, 11 años. También le he robado. Yo me metía, pero no nos auspicia. Ok. Y por eso le robé, porque no nos auspicia. No mentira. Porque sabía que no me auspicia, le robé hace 20 años. Eras pitonizo. Muy bien. Cuando tenía 11 años, al tía, en Quito, yo me metía. Yo después de clases, cogía bus. Y me bajaba y ahí, como mientras que... En el camino de la parada del bus a donde yo vivía, había un tía. Y yo siempre me metía, ok. Me metía tía. Me metía el tía. Y me iba a los lugares donde tenían los guaferitos, los manichos. Toditos, toditos. Guaferitos, qué bueno, guaferitos. Exactamente. Y entonces yo me metía y aprendí a cogerme, a meterme como la camisa de botones. Pues tú eres un delincuente, pues. Claro. Es que si vas a robar, róbalo bien. Sí, una vez le robé, todas las a mi mamá. Es que estamos dando clases. Le robé un DIY a mi vecino. Perdóname, perdóname. Tú ibas a un local comercial. Tú estás... Una técnica. A los 10 años ya era ladrón. Pero tú estás ilustrando a nivel alcoholístico, a nivel marihuanístico. Yo estoy ilustrando a nivel robístico, ok. Claro, negativo. Exacto. Entonces, cuando tú te pones el uniforme, la camiseta de botones se te queda aquí. Entonces, es como una fundita que tú tienes acá. Y no se sale por los medios. Entonces, como que entre botón y botón hay una entrada. Y por ahí metías. Exacto. Entonces, yo cogía los manichos y era como que me ponía ahí a ver. Y era como que... Por favor, casa tía, tía. Por favor, pueden poner los chocolates que se han robado. No, pero no es que qué becha, qué bruto, no. Me cogía, no sé, me debe haber cogido unos 4, 5 días. ¿Otros 5 días? O sea, lo volvió, lo hizo sistemáticamente. Fue varias veces al tía a robar. No, aguanta. Pero no, es que no hay que verlo así. No, sí. Y tampoco es que yo, es que me hechaqué bruto, media docena. No importa, robó puede ser uno. Los dejé pobres, no, no. No se trata de... Me agarraba un waferito, un manichito. 5 veces, 5 días. Y, pero ¿sabes lo que más me duele? Te juro, es lo que más... Desde ahí veo yo... Les tengo una pica. Que se derretienen aquí en la guata. Les tengo una pica para hacer una pica. Es que yo pude... Quizá, obviamente, también le agradezco. Está chida la historia, tú continúas porque está un poquito larga. También le agradezco. Disculpa, voy a tomar. No me jures. Que es lo más bacán, claro. Que si él no hubiese soplado, o no hubiese frenado, no hubiese hecho caer, yo hubiese seguido. ¿Quién? Ya te va a contar quién. Entonces, ¿qué pasa? Yo en una vez, el último día que lo hice... Es para disfrutar toda la historia que está... Si es bueno el final. Es bueno. O sea... Si es más o menos, solo ya cortan a la mitad y no se me los cojudo. Es verdad, es verdad. Es más o menos. Si es bueno. O sea, me da ida hasta el final. O sea, que no es bueno. Sí, no, no, no. Pero el reflexión... Pero robaste en tía. El resumen, robó en tía chocolate. Tía, por favor, mándale la cuenta. Muy bien. Yo me refería así. Yo sí me robé algo en algún momento. Un muñequito. ¿Qué pasa? Que la última vez, yo estoy así. Yo ya... Entonces era así. La continuamos la historia. Entonces continuamos la historia. Está bien. Me va a estar claro. Me metía. Entonces en una de esas, cuando yo estoy así metiéndome, yo regreso a ver así. Estaba él. Y estaba un man estudiante de un colegio militar. No, no tengo nada. Pero me acuerdo clarito. Estaba rapadito, corte cadete. Correcto. Y el man era así para... Viendo cómo robabas. Exactamente era así. ¿Para robar también? Entonces... ¿O para juzgarte? Entonces la nota es como que me queda viendo así. Y nunca salió corriendo. Ni tampoco dijo... Simplemente fue que me quedó así. Entonces... ¿Y por qué vas a decir? ¡Ay! Que estuviera matando a un perro. Estaba robando chocolate. Entonces yo estaba así como que... Y es como que me hice loco. Y obviamente el último, que me lo estaba metiendo, porque ya no había metido alguno. El último dije, no, este ya no. Y lo boté ahí. Y ahí termina la historia. Entonces cogí y me fui. Entonces ya comienzo a salir. Y obviamente para amagar me puse a ver vajillas. Más o menos la temperatura, ¿cuál era de la época? ¿Qué hiciste en tu casa? Muy bien. ¿Quedamos de acuerdo en que hubiéramos cortado la espalda? Es que me agarran. Es que me agarran. ¿En tu casa? No, ahí aguanta. Entonces yo solo ya me fui a ver vajillas. Me fui a ver cosas de plástico. ¿A robar todo eso? A los 11 me estaba viendo cosas de plástico. ¡Qué mañoso este hijueputa! No, no a robar. A amagar, porque yo sé que dije... ¿Quién a los 11 años va a ver vajillas? Pero exactamente, pero yo lo que... Yo quería despistar, porque para mí este man fue a soplarle a alguien. O a su mamá o a alguien que yo estaba cogiendo más manichos. No soy ladrón, pero si alguien va a soplar, te vas del lugar. No sigues robando. No, no sigues robando, sino que estaba amagando. Entonces fui a ver velas. Igual no iba a comprar nada. ¿Velas? Claro, fui a ver velas. ¿A los 11 años? Quería amagar, pues, mijo. Pero tu amague fue espantoso, porque hubiera ido a ver papitas, hubiera ido a otra cosa. Entonces en eso ya veo, veo, chucha, que está full la caja, está full la caja. Veo como que para yo tener excusa de que tengo que salirme, estoy viendo, viendo, viendo por ahí las cajas, las cajas. Y yo me hago así, me pongo, me paso por la esa que está, me paso. Y ya dije, chucha, vi la luz. Me salvé. O sea, como en las películas que tú ves la luz y te salvas así. Ajá. Estoy así cuando... Depende, si la luz del tren que viene, estás amarrado o no te salvas. De eso a ver, el guardia, perdón. El guardia del tía. Lo palpaste. El guardia del tía y al ladito el chiquito. Te juro, qué fastidio. Y ya acabó. Lo tengo aquí. Y ya acabó el escenario. Claro, entonces el manco que me agarra, un granote, me dice, a ver, ¿qué te estás cogiendo? Ni si cuanta. Me dice, no le digo, no, no. ¿Por qué lo imitas? Pues si tú también eres cerrado. Bueno, porque imitas cuando hablas como un cerrado, imitas. Habla, 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 pues. Pan, pan, pan. Y, pan, me comienza a sacarlo. Tú me sacas cuatro guasferitos. ¿Y? O sea, le agradezco porque me dio una lección de vida. No, nunca nada más lo volví a hacer y me dejó libre. Es una historia mientras estamos chupando, no una historia de vida. Me dejó libre, me dejó libre. Me dijo, nunca más duras por aquí. Y me metí un guachazo. Mira, la historia solo di, yo robaba el tía. De ahí todo lo demás de la historia no es muy buena. Robaba el tía, unos chocolates. Uy, qué chévere. Eso es bacán, se acabó. ¿Te parece? Todo lo demás es más o menos. Todos me ven tomar. No tomen algo ustedes también. ¿Alguna vez has dicho a alguna mujer en una discoteca esta frase, literal? Es que aquí no podemos hablar bien. Vamos al oscurito. Toma, tranquilo. Suscríbete. Vamos 3 a 3, ¿no? Ya estamos como en la cuarta. No respondas, solo tomo. No me acuerdo. Sí te acuerdas. Porque es una discoteca, yo siempre en la discoteca estoy bien. Prefiero no responder porque puedo estar mintiendo a la gente. No es una mentira. Entonces, por respeto al amigo televidente, a ti que te cuesta suscribirte a mi canal y que nos sigues. Necesitas saber la verdad, por eso. Por eso no la voy a decir. Necesitas saber la verdad, por eso no doy la respuesta. Sí la has dicho. No se fue al oscurito ni Gaber. Se fue conmigo, lo tuve que llevar. Sí. Porque o le dices, vamos al oscurito o conversemos. No te escucho, vamos a hablar al oscurito. La construcción fue la mala. Muy bien. Ya, se acabó. Nombre y apellido. Estoy cansado ya de esto. De la famosa ecuatoriana. Con la que... Saliste. Pero que no lo hemos sabido. Hace mucho, pudo haber sido hace 20 años, por si acaso. Pero que estuvo ahí. Pero nunca nadie la gente se enteró. Y ahorita ya, pues en su momento vacilaron. Creo que todo el mundo ha sabido con quién andaba y con quién no. Amosa ecuatoriana. No, nadie. Salido. Estuvo ahí, tapiñadito. Nombre y apellido. Primero que ni siquiera yo sé la respuesta. Puedes preguntar. ¿Puedes decir el nombre que tú crees? Y yo te digo si sí o no. No, no, no. Yo quiero saber. Yo tampoco sé. O sea, sí sé que existen. Yo nunca he salido tapiñado. Si he salido con alguien, he salido. Si he tapiñado es porque tal vez me canceló. No me estoy toqueteando. Eso no lo digas. No, no. Este... Famosas. O sea, no salió haciendo con famosas. Pero no estoy hablando de que ya una relación larga y consistente. No, no. ¿No? No, no, no sé quién me dices. No, no, no. No me estoy toqueteando loco. Pero no sé. Si he salido con varias personas con estado soltero, claro que sí. No, nombre y apellido. O un solo nombre. Es que he salido. ¿Un solo nombre? O por la selección, que vamos a llegar a semifinales. Solo porque no tengo la respuesta, voy a tomar. No se me ocurre. O sea, que nadie sepa. Tal vez ya preguntaste. Tal vez lo de Michela, pero ya se sabía. Y fue por una anterior, no puedes repetir la pregunta. ¿Cómo? Chucha, que paró por ahí. ¿Cómo hiciste esa robada? ¿Qué? ¿Cómo hiciste esa robada? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué le mentiste? ¿Qué le mentiste? ¿Qué es lo que ella todavía no sabe que le hace mantenerse a ti? Ser yo mismo. ¿Qué soy? Toma, concha, tu madre. Toma. Nadie es uno mismo. Todos somos una versión de nosotros dependiendo del momento. Perdóname, perdóname. Tú no eres el mismo con tu jefe, con tu novia, con tu mamá no eres el mismo. Mamá, no sabes, ayer te iré durísimo. Mentira, no eres el mismo. Te haces el cojudo. Te haces el cojudo porque es lo lógico hacer, pues no. Todos somos una versión de nosotros. ¿Qué te pica ahí tanto? No, está bien, está bien. Estás golpeado, te veo. Estás un poquito golpeado. Ya le hice la pregunta. Esa fue la pregunta. ¿Qué le pregunté? ¿Qué le pregunté? ¿Qué hice para conquistar la deyanada? Ser yo mismo. Ser un hombre relajado. Dejarla ser. Eso está. Por si acaso no te bubles porque eso tiene que ser, tiene que ella ser. No tiene que dejar de ser. Nadie se acopla a nadie. Es una mezcla ahí de las cosas. Exactamente. No como tú, exigente. Por eso te dejan. No, no lo dejan encima, pero no me paro. Ya, ese fue el secreto. No, pero ¿cuál es el secreto? Mejor toma. Mejor toma. ¿Pero por qué voy a tomar? O sea, cuando la primera vez que salieron, fuiste súper tú. No es cierto. Uno lanza ahí como que ciertas cositas que uno tiene en el repertorio. Que no es mentira, pero uno va buscando qué va diciendo. Tú no vas la primera vez y le dices, pucha, nadie siempre... Nadie miente. La primera vez fue en un concierto. La primera vez fue en un concierto. Todo el mundo miente. Es una mentira. Yo nunca miento. Ah, nunca mientes. Conoces a uno, mientes y le dices, oye, todo bien. Dos veces no se me ha parado. No le dices esa huevada. Entonces estás mintiendo siempre, ¿correcto? ¿Verdad? Es una mentira. Correcto. Todo el mundo miente, dice Doctor House. Ya fueron las cinco preguntas. Ya está todo. Ya, gracias. No. ¿En serio? Falta mi cuarta y le va a la quinta. Falta mi cuarta. Cuando la licitación española juzgaba a una bruja y la mataba, era mucho más rápido. Y la iban a matar y se tomaban diez minutos. Es potorno. Cuando vino Andrés Pelachini acá, puta, el man era divertidísimo, tomó todo. No ha venido todavía. No es cierto. Y no ha venido. ¿Qué pregunta tiene? ¿Qué pregunta tiene? Estoy agotado. No ha agotado. Es mi cuarta pregunta. Es mi cuarta pregunta. Tú sabes que con la organización Techo, fuimos a construir casas cuando fue el terremoto. Fuimos allá por Hama y todo. Ah, sí. Y construí una casa. La hice más rápido que este programa. Y la hice bien. Pero levantaste la casera. Claro que la hice, hice unos huecos y la puse. Pero no, está ágil el programa. La gente dice todo. El programa es ágil. La grabación es un poquito más complicada. Vámosla. Nombre y apellido, o te voy a dar chance, hasta un alias te acepto, de la persona, hombre o mujer, ecuatoriana, del mundo farandulario ecuatoriano, con la que nunca o con el que nunca quisieras trabajar, volver a grabar, encontrártelo en un show, porque, ¿eh? ¿Sabes qué? Solo un nombre. O sea, es que si solo digo el nombre, queda ahí todo colgado. Hay que explicar un poquito el contexto. Perfecto, ok. Te damos chance. En realidad, y no es por hacerme el bacán o algo, no he tenido nunca una relación que diga, realmente, no quiero continuar, cuando es una cuestión de actuación o de química. Porque todo ha funcionado. Hasta los que no funcionan mucho, siento que me aportan de alguna u otra manera. Hasta ahora no tengo una persona con la que diría, no vuelvo a trabajar con esa mano. No tengo, no me ha pasado, no me ha pasado. No me ha pasado, porque voy a ir drogada, entonces no me acuerdo. Pero de ahí no me ha pasado. Hay un actor que es muy bueno, pero no sigue mucho sus líneas. Y era bien jodido seguirlo. Y pero es fabuloso. Pero era jodido trabajar con Giovanni Dávila. Es fabuloso el man. Nadie hace con el man, pero el man no seguía mucho el texto, era complicadito un poquito. Muy bien. Ok, sí, sí. Pero sí trabajaría con el man. O sea, con nadie. Yo le pregunté a Cristiano Boa, ¿con qué futbolista? ¿Con qué futbolista? Yo le dije, ¿cuál es el futbolista con el que has jugado que le das un pase y te devuelve un ladrillo? Escucha, no sé si decirlo. Mío. Lo quemó a Cristiano. No, no puedo quemar. Ya dije quién era, no puedo quemar. No, no, no. Era defensa. ¿El abrazo negro? Defensa era. Chucha, no, me mata a Cristiano, me mata a Cristiano. Defensa. Bambam. Emel Exista. La Sombra, Espinosa, Emel Exista. Seleccionado también. ¿Cuál es el...? No, no, no. El que fue último hombre, el que iba a hacer test en otro equipo. ¿Hace uno? ¿Valencia? No, defensa de Emel Exista. Era, era, creo que era lateral incluso. Así es el nombre, pero no quiero decirlo porque el man... ¿Quién? Paredes. Paredes era delante. Tornillo. Ah, ok. No, pero no era malo. Pero el mío Paredes la podía parar bien y todo. No voy a decir porque me mata Cristiano, vamos. Archiller. Archiller. Vamos. Dijo que era complicado un poquito. Un poquito complicado. ¿Cuánto vamos? 4-4, ¿no? Ya, no tengo idea de retraso. Empate, vamos a empate. Vamos a empate en este mundialito, un partidazo. No tengo nada más mía inmediatamente. Partidazo, pero primero tienes que tomar. ¿Por quién? Disculpe, ¿por quién? ¿Por quién qué? ¿Por quién toma? Por mi esposo. Por mi esposo. No somos esposos, pero por ella. Ocho años, pobre mujer, qué resistencia. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atención. Cambio, cambio. Temen los futboleros, cambio. ¿Qué me diste? A la cancha. Pero, vamos. ¿Cuál es la peor mentira que le has dicho a tu vieja? A mi vieja. La peor mentira. O sea, la cosa que cada vez... No, no la quiero matar, pero no. Está abierto. Sí, estoy bien. La mía falleció. Los mejores chistes los hago de la mamá muerta. El humor negro mío es de mi mamá. Entonces, la honro cuando hago humor negro. En Huevo Frito me dijeron, por favor, hagan un programa por el Día de las Madres. Y yo, o sea, lo podemos hacer, pero mi mamá está en ceniza en una cajita, va a ser súper aburrido, hija puta. Y si la abro, se vuela, así que no vamos a lograrlo, por si acaso. Ah, te ríes. Era el humor de ella. Esa mentira que cuando va a pasar en algún momento, a menos que la mamá sea una deidad, que fallece. Esa mentira que cuando estés en el río, tú digas, puta madre, ¿cómo le dije esto a mi madre, hijo? A la mamá que mamá aguantó. La mamá aguantó que le mueras la tetilla para alimentarte y que crezcas. Y tú hiciste una mentira. ¿Cuál? Diga, bonito, ¿no? Vamos. A la madre siempre se le miente. No le puedes romper el corazón, todo tiene que estar bien. ¿Qué le dijiste alguna vez? Sí o no, no se le rompe nunca. Voy a filosofar. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad y aferrarte a tu vida. Arjona. Acabo de decir una poesía y me estás interrumpiendo. No, la producción de mierda, te vas. Marijón, pero no le pares bola, haz lo que te dé la puta gana. Esto es tuya. Es tuya. Despedida. Sí, nos vamos a quedar a chupar aquí. ¿Te acuerdas la pregunta o no? Vamos. La peor mentira que le has hecho a tu mamá. La peor mentira. La peor, así, la peor. La man aguantó 14 horas que yo le saco de su vagina y le estoy mintiendo ahorita. Le regalé el peor momento del mundo. Por eso las mujeres son fabulosas, pues, ¿no? O sea, a mí me da gripe y lloro. Las manes se acuestan 18 horas para que salgas tú y juez de esa ujita gritando. La peor mentira que le hiciste a esa mujer. Es que si yo, ¿qué pasa? Que si yo lo digo, ella todavía vive. Pero tú tienes la ganancia de que ya no está. Pues, entonces, no sabemos si se va a resentir desde arriba. Yo tengo la ganancia de que mi mamá esté muera. Mi mamá pidió que la crememos y la botemos en el océano. Lo cual está prohibido, por acá. Está prohibido. Pero aprendí que no tienes que lanzar así la ceniza porque te caen encima. Hay que ponerle ese costadito. ¿No has hecho nada? ¿No vas a decir la mentira? No, pero no puedo decir nada. Está bien. Porque la lección de esto es... Dale otro. Ninguna verdad que le vaya a romper el corazón se le dice a la mamá. Así es. Se acabó. Ya está. Aprendo. Chuta, ese es fuertísimo lo que esta hueva de... Madre. Es un jugo, concha. No te voy a dar esta huevada. No, legal. Te lo voy a mezclar. Te lo voy a mezclar porque eres el único serrano que conozco que es malexista. Vamos. No, chucha. Madre. Un poquito, un poquito. Vaya ahí. Nunca lo he visto jugar pelota, pero más juega eso. ¿Tú lo he visto jugar pelota? ¿Nunca lo he visto? Un jugo de puti se niega todavía. Por ti, madre linda. ¿Le ha sido infiel? A Natalie Toledo. No. ¿Perdón? No. No le ha sido infiel. He valido... Antes con otras novias, sí, pero con Natalie no. Está bien. Claro que está bien. Obviamente que está bien no serle infiel a tu novias. Está bien. No tengo por qué mentir. Toma. Sí, no, me lo que decida, por favor. ¿Qué decido? ¿Qué chucha le decido? ¿Qué chucha le decido? ¿Cómo? ¿Qué chucha le decido? ¿Qué chucha le decido? Lo sé, yo lo sé. ¿Tú estás a huevadas? ¿La escondiste? ¡Hue puta la votó? ¡La votó! ¡Aquí está! ¡Oy! Tenemos un capítulo... Mejor que esto. Mejor que esto. Largo. Un... Con marihuana. No me has visto nunca. Y aparte, ¿quién hace así esa huevada? Qué dolor. Y aparte, ¿por qué se divide en dos en la caída? ¿Por qué? Porque... Nadie se divide. Tiene ningún problema, hijo de puta. Tal vez... ¿Cómo se llama? Bobbitt. Tal vez el man tiene dos partes, pero lo demás todo es una sola. Con marihuana, ¿es más rico? Todo. En la vida. Por supuesto. Prestas más atención, sientes mucho más, todo es mejor. Es como que te vas de etapa a etapa, ¿no? Es como que estabas a las 9.50 y ¡pum! Apareciste 9.55. Nunca... No, no. No, no. No, no. Vuelves a... 5 minutos. O sea, tampoco que yo sea guay, que... Pero me tomo más tiempo, ¿no? 7.5. No, no. Digo, pero ¿pasa eso? A mí creo... Creo... Parece. ¿Qué te pasó con la primera vez que fumaste? La única vez que fumaste. No, yo fumé. Yo fumé bastante. ¿Qué edad? 20, 21 años. ¿Se fuma? Mamá no sabía por qué edad. Hasta los 22 creo que fumé. La marihuana... O sea, imagínate que yo era de los que andaba... Era de los que andaba con una fundita. Tuve una... Ahí viene otra cosa, ¿no? Tuve... No, no, no. Pues fundita no es buena. Pero tuve una mala experiencia. Y yo la... De ahí la dejé. Yo creo que cuando vine acá, lo hice un par de veces, whatever... Y ya valé. La primera vez que chupaste fue bacán. Ni gabe. Fue terrible. No resistías nada, ¿correcto? El primer palo es espantoso. Eres una vergüenza para el ser humano. ¿Correcto? Lo que pasa es que esa primera experiencia no funciona de esa manera. Yo ya quisiera que cada vez que fumo me pase eso de boom, que me tumba una cuestión. Ya después la piloteas y no pasa lo mismo. Entonces tu experiencia personal, lo cual es válido, no determina lo que va a pasar después. Y todo cambia. Tu percepción, todo. Disfruta más a la persona. Es más, eventualmente decís estar con personas que te aporten más de lo mejor. La marihuana logra eso. Si tu primera pelada te ponen los cachos, no te asustes. No va a volver a pasar. Es normal. No, no, no. Es diferente. Eso es una conducta diferente. Te va a volver a pasar. Pero con la marihuana tal vez te valga b****. No existe ningún movimiento, ningún artista, ninguna persona que haya logrado trascender al tema real, natural, de cambiar la vida de percepción que no haya fumado. No existe. Hay cero muertes. Cero muertes. Hay gente que nace y se muere por su propio sudor. Le da alergia y se muere. Hay gente que se muere jugando fútbol. Hay gente que se muere sentado y se prende el fuego que se llama combustible espotáneo. Cero muertes por consumir. Cero. No digo que consuman. Lo que quiero decir es que no es lo que creemos. Chupa. Doy clases, doy ciencias, doy todo. Qué larga esta huevada. Encima va a durar, van a poner 15 minutos de todo lo que había hecho ahorita. Bro, quédame por favor el capítulo con Don Alfonso. El velor y mamá fue dos días y fue más corto. Perdón. El velor y mamá fue dos días y fue más corto. Y a la madre estaba diciendo, por favor, hijo de puta. Y fue más corto. Ya, muy bien. Se acabó esta huevada. Esto va a ir. Nos podemos ir ya. Señoras y señores, nos vamos. A lo ve tuyo, baby for like. Coméntanos, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video mundialista. Y si no es mundialista, pues... Porque en el mundial tampoco. Yo voy a regresar. Si me pagan, regreso. Gracias. Lo quiero. Gracias por el cariño. Adiós. Qué hijo de puta.